Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decir que eres una en un millón, un salvia entordad del trago justo a mi locura, tanta dulce una vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna, eres una en un millón.